Amo esta comunidad, críe a mis hijos acá y la verdad me emociona vernos a cada uno de ustedes, me emociona ver a mis militantes, ver a los vecinos que nos acompañan, ver a cada uno de ustedes en este lugar. También estoy muy agradecida y me siento con un honor muy grande, no solo ver a los militantes, sino a todos los compañeros que nos acompañan de todos los lugares de la provincia, de cada sector y sobre todo al Ministro de Justicia que realmente para mí es un honor muy grande. La verdad es que la gente que nos acompaña es un honor para mí, todos los presentes, también la lista de mis compañeros en cuales confío en cada uno de ellos que están en la lista y en cada uno de los militantes que se han bancado todo el año trabajando sin parar todos los días de este año. Y sabemos que nos queda un trayecto corto, pero que vamos a militar la calle, que hablamos vecino con vecino, que los invitamos a todos a militar porque sabemos que es importante ganar un gobierno, un gobierno con derechos. Por eso es fundamental la presencia en la calle, si hay algo que militamos, nuestro grupo, nuestra gente, nuestros compañeros, es militar cada uno de los vecinos, ir y hablar por qué, por qué nos tienen que elegir. Por eso es importante la militancia y los militantes. Sin ellos, ¿qué haríamos los políticos? ¿Cómo llegar a un lugar sin los compañeros que militan la calle? Así que también muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Trabajamos tenazmente basado en ideales y en convicciones políticas porque queremos mejorar la vida de nuestra comunidad. Esta campaña la vamos a llevar más unidos que nunca, porque logramos la unidad de todos los sectores y de todos los compañeros. Y eso nos hace fuertes y nos hace orgullosos de salir a la calle y decir, vamos todos unidos. Por eso vamos a militar de ese modo. Y los invito a todos a lograr ese objetivo, que es un gran objetivo y que lo tenemos en la vida y tenemos la esperanza y la felicidad de lograrlo. Nuestro esfuerzo será mayor también cuando ganemos, porque la vamos a ganar, eso dicen los compañeros. Vamos a trabajar tenazmente por los jóvenes y por todas las ciudades. Vamos a trabajar para que haya trabajo digno, para que haya vivienda, para acercar los derechos que le corresponden a cada uno de los trabajadores. Sabemos que hemos ido a todos los barrios y hemos hablado con todos los vecinos y lo seguimos haciendo. Y cada uno nos ha dicho lo que necesita. Gas, luz, vivienda. Eso es lo que le vamos a acercar. Justo a Martín, que me ha acompañado en todo momento, que tiene una capacidad intelectual superior y que me ha apoyado en toda la sociedad. En el evento hablamos de binomios, porque el trabajo es, en la militancia, en nuestro grupo decimos binomios porque los dos tienen voz y voto. Y confío plenamente en Martín, que no solo va a ser el viceintendente pintado, sino aquel compañero que va a estar fuertemente ayudando y tomando decisiones y acompañando en un municipio fuerte, porque todos vamos a trabajar en unidad. No es que un compañero va a tener un papel más preponderante que otro, sino que todos vamos a trabajar unidos con un municipio abierto. Gracias.